En Luisa Fernanda Corzo, Mesa Luisa, ¿qué fue lo que pasó? No, estábamos en Aquarius, estábamos una amiga y yo Estábamos con un amigo Eran ya como tipo 4 de la mañana, ya habían cerrado Aquarius Y salimos de ahí Nos fuimos para... ya íbamos para la casa Cuando en el momento ya íbamos saliendo porque estábamos en la playa Salimos ya, que ya nos íbamos, estábamos más que todo planeando Cómo nos íbamos todos en la moto, porque nomás había solamente una moto Y... hay como 7 policías al frente de Aquarius Eran como 7 en ese momento Cuando... no sé, o sea, en el momento Nosotros íbamos y los policías le dijeron algo al amigo mío O sea, como diciéndole, tratando de decirle que si podía con nosotras dos Y el muchacho le dijo Hermano... ah, no, mi amiga le dijo Hermano, respete, no, puede ser muy policía Algo le dijo a ella que yo casi no escuché ahí Entonces él como que no le prestó atención y le hizo morisqueta Entonces mi amigo, al ver de que él hizo morisqueta Él ahí mismo dijo Ey, respete, cójase los... o sea, los cojones Entonces los tipos como que quedaron azarados Y nosotros ya no fuimos, o sea, no les prestamos atención Y seguimos derecho Cuando llegamos al punto donde estaba la moto Ya estábamos planeando cómo nos íbamos Cuando al amigo de nosotros se le dio por ir a orinar Enfrente al Valle de Sardinas, a la playa Cuando nosotras miramos que él se fue a orinar Venían los policías Y llegaron y prácticamente le dijeron Ahora sí, hermano, cuál es lo que fue la... Perdóneme la palabra, cuál fue la mierda que usted me dijo Al ver eso, nosotras salimos corriendo Y les dijimos a ellos cuál era el problema Y él ahí mismo les dijo Pero ey, yo no estoy buscando problemas Yo solamente... no se metan con nosotros Igual yo sé de leyes porque yo... Yo sé de leyes porque yo presté el servicio en el Chocó Entonces ahí mismo los policías Sí, que no sé qué Entonces nosotros, pero ey, cuál es el problema Que no sé qué Entonces los policías al vernos así Nos dijeron a nosotras que por qué nos metíamos A mí me dio mucha rabia Y sí, les dije algo que a mí no me... O sea, les dije... yo les dije algo Y como que se ofendieron Y uno de ellos al ver todo eso O sea, como el problema Se llevaron a mi amigo y lo golpearon al frente Eran golpeándolo, golpeándolo Entonces yo me fui a meter Y entonces el otro policía empezó a darme con el bolillo Y me decía perra Y me tiraba al piso Me cogió y me tiró a la arena Y me daba duro Me dio... o sea, prácticamente me daba duro Al ver a mi amiga que salió corriendo en la moto Como que ellos pararon Porque yo ya... o sea, ya había perdido hasta el... Un momento a otro día sentí... Fue el último palazo Lo sentí fue aquí en la... Aquí en... ya hasta quedé sin aire Y no me parece justo No me parece justo que hoy en día Vengan los policías A cogernos así ¿Qué procedimientos han hecho ustedes entonces? Ya... yo estuve ayer con mi amiga Haciendo las vueltas En... la fiscalía Fuimos a la fiscalía De ahí me mandaron a... A... medicina legal Medicina legal ya me... Valorizaron O el caso pasó a la fiscalía otra vez El dictamen Y yo pues ya puse la denuncia Ayer estuve con el coronel Pues sí, a él no le gustó Claro, eso es algo muy... ¿Su competencia... Ella contaba de que también fue... Sí, a ella le jalaron el... El digen Un digen de... De 18 quilates Un digen de... Un cristo ¿En qué condiciones se dio? En el momento Sí, muy golpeado también Prácticamente Muy golpeado No sé de él desde ayer Ahora sí, ahí si no... ¿Con qué lo golpearon a él? Con bolillo también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video